a dar algunas guías para aprender no para estudiar, mejor, sino para aprender aprender significa aprender, coger el contenido si tú estudias y no aprendes lo que estás estudiando algo no estás haciendo bien primero es aprender cada día lo que se da ese día hay un refrán en español para este concepto que es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy es muy común un concepto que viene del inglés que a ver si me acuerdo de la palabra dejar las cosas para mañana bueno, hoy no me he enterado no importa, mañana me enteraré pero se dejan las cosas para mañana, para mañana, para mañana y nunca se terminan de aprender bien entonces, hay que dentro de lo posible que es mucho aprender cada día lo que se da ese día no dejarlo para otro día si hoy doy el teorema de Pitágoras hoy yo me sé el teorema de Pitágoras y mañana aprenderé otra cosa luego, en las asignaturas de matemáticas es fundamental hacer un formulario hacer un formulario un formulario contiene las fórmulas que hay que saber sí o sí ¿habéis hecho alguno un formulario? no, ¿verdad? ¿para qué? eso sería hacer las cosas bien pueden escucharme, por favor y dejar de hacer lo que están haciendo es que les estoy dando clase suelta el boli esto es mucho más importante que lo que está haciendo ahora mismo ¿usted ha hecho un formulario? ¿ha hecho usted un formulario? no ¿no? ¿no? ¿usted ha hecho un formulario? ¿sobre qué? ¿con la matemática? sí, sobre matemáticas ¿eh? ¿hacer hizo algún ejercicio? ayer no ah, entonces no es diariamente ¿y usted? tampoco, ¿no? vale en el papel este que les doy viene especificado claramente viene que tienen que hacer un formulario ¿me pueden explicar por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? me gustaría saber por qué no lo hacen porque son muy listos y se saben todas las fórmulas se las saben todas ¿me pueden decir el teorema de Tales? estoy esperando a que me lo diga ¿no se sabe en el teorema de Tales? ¿alguien se lo sabe o no? me lo dicen ¿se lo saben o no se lo saben? si no responden es que no se lo saben el formulario ayuda a aprenderse las cosas poco a poco y repasarlo frecuentemente es fundamental para que no pase como hoy que es el día que es el día antes del examen y un teorema de dos que han dado en un tema dado dos teoremas uno no se lo saben espero que el teorema de Pitágoras sí se lo sepan hacer los ejercicios para clase es obvio que hay que hacer los ejercicios pero parece que hay que decirlo cada vez que lo tienen que hacer hacer los ejercicios para clase luego repetir los ejercicios repetir los ejercicios para que no se olvide el proceso la mayoría de los ejercicios que les van a poner hay un proceso que hay que seguir que lo pueden entender un día pero es probable que se les olvide el cerebro funciona así entonces una forma de repasarlo es repetir los mismos ejercicios luego conforme se acerca la fecha del examen aparte del formulario no viene mal hacer una hoja con los ejercicios modelo como todos los profesores tienen sus manías cada uno tiene un modelo de ejercicios que le gusta más o menos es el de que más habla es el que más pone es el que más explica entonces no está de más hacer una hoja con esos ejercicios modelo que son los que se pueden repasar el día antes del examen hay que procurar que sea lo más completa posible es decir que contenga la mayoría del conocimiento pero que no tenga demasiados ejercicios hay ejercicios que porque preguntan más cosas son más completos y nos permiten aplicar uno o varios de los teoremas que hemos aprendido entonces esos ejercicios que en principio parecen más difíciles son los que nos van a dar más información utilizar el tiempo libre de los fines de semana para repasar un ligero vistazo de 10 minutos sobre las fórmulas y los ejercicios harán que la memoria recuerde mejor lo que se ha dado yo repasaría los ejercicios y los teoremas por si no me lo sé yo lo hacía y me iba bien realizar un examen antes del examen hay mucha gente que se estresa con los exámenes entonces una forma que dicen los psicólogos que es buena de superar las fobias es acercarse a una situación que te da miedo pero poco a poco entonces si haces un examen en tu casa en un entorno conocido donde sabes más o menos lo que tienes que hacer te va a ayudar a la hora de hacer el examen porque lo vas a tener más cercano es decir vas a saber que ya has hecho algo bien en un entorno conocido si lo has hecho bien en un entorno conocido es más probable que vuelvas a repetir las acciones es decir hacerlo bien en un entorno que te puede causar más estrés ¿vale? preparar los ejercicios modelo y ponernos un examen por ejemplo cambiando los números ¿vale? o buscar ejercicios en internet ¿vale? y prepararnos un examen y testarnos probarnos antes del examen como los ejercicios de internet tienen ya las soluciones podemos saber si lo estamos haciendo bien o mal por supuesto nunca mirar las soluciones solo mirar el resultado al final y si no lo hemos hecho bien y seguir intentándolo hasta el tiempo que nos pongamos tiene que ser una hora para para ver cómo estamos y si vemos que no estamos lo suficientemente bien buscar ayuda para ver qué estamos haciendo mal para corregirlo a lo mejor no se nos ha quedado algo pedir ayuda al profesor hay muchas opciones para recibir ayuda y no lo que estáis haciendo que es dejarlo todo para el día antes creéis que con hacer los ejercicios cada día es suficiente bueno quizás os bastará hasta el momento en que no os baste y entonces llega la llorera el hay que ver qué le pasa a mi hijo no le pasa nada simplemente no sabe estudiar nunca ha sabido y en cuanto le pones algo un poco más difícil o un poco más de nivel se viene abajo simplemente entonces se dejan los estudios y es un problema cuando el problema hay que atajarlo desde el principio es decir ser totalmente meticuloso y hacer las cosas bien cada día y no dejarlo todo para el día antes antes no 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 no